¿Qué tal amigos de Tiempos? Estamos aquí en una entrevista más para el podcast que hace poquito estábamos estrenando. Tengo un invitado, la verdad, que me da mucho gusto, porque lo conozco hace bastante tiempo, cuando estaba más chavito, y ahora me da gusto que ande incursionando en eso que yo le llamo el deporte de los trancasos. Ahorita él me va a explicar, porque al igual que yo, hay muchas personas que solo vemos, hay varias disciplinas que, pues antes le llamábamos box, y ahora hay varios tipos, varias, como decía hace un momento, estilos, y yo quiero que me lo explique mi invitado del día de hoy, quiero presentarles además de invitado a un amigo, a José Daniel Mouk. José Daniel, bienvenido a este espacio de Tiempos. ¿Qué tal amigo Omar? Muchas gracias por el espacio, y de verdad me siento agradecido, porque cada vez se va abriendo el espacio para compartir lo que uno hace, para compartir, y también explicar de qué es lo que estamos haciendo en los deportes de contacto, porque pues como dices hay varias disciplinas, no solamente está el boxe, también están diferentes como el kickboxing, ahí estamos como con buenas victorias, estamos también en el MMA, en la lucha olímpica, haciendo un poco de boxe también, y pues en eso le estaremos platicando un poquito más. Oye José Daniel, pero yo quiero que también parte de esta entrevista sea para que todos sabemos, a lo mejor suena como que muy trillado, pero si el deporte verdaderamente es una distracción sana para los jóvenes, y muchas veces, como te decía, a lo mejor lo percibimos varios como que solo son trancasos, y de repente nos da miedo, o a los papás de algunos niños les da miedo que se metan a todo este rollo, y a mí me gustaría que tú le digas a esa gente que nos ve hasta donde llegue esta señal, ¿qué le dirías a un papá que de repente le dice a un niño que no se meta a ningún tipo de disciplinas de este tipo donde hay golpes? Pues si el papá le está diciendo que no se meta, de verdad está cometiendo un grave error, porque lejos de ser un deporte agresivo, es un deporte que tiene muchos valores, y valores que crean ciudadanos, así lo puedo decir, ciudadanos, con principios, porque el valor que es la responsabilidad, la disciplina, el respeto más que nada, porque prácticamente en los deportes de contacto está la comunidad de las mujeres, es diverso, entonces cuando uno ya pasa al tatami, al colchón, al ring, o donde prácticamente entrene o sea la clase, prácticamente tú ya eres parte de una comunidad, y ahí hay el respeto, hay la disciplina, hay la tolerancia, o sea no hay el acoso a la amiga, es más hasta los profesores en todo momento te van a recordando que el respeto es lo principal a tu compañero, a tu oponente más que nada, porque pues ellos prácticamente te van a enseñar, te van a dar a conocer la mejor versión de ti, van a ayudarte a llegar a los límites, van a llegar a enseñarte cómo puedes ir superando tus miedos prácticamente, porque a veces uno tiene miedo a la multitud, o tiene miedo a ser muy agresivo, porque pues pasa con niños que dices no le puedo pegar porque lo puedo lastimar, no se trata de que voy a lastimar a alguien, se trata de contener sus emociones, saberlas expresar, y qué bueno y qué mejor que con un deporte de estos, Un deporte de contacto, De contacto, como son el kickboxing, el kickboxing te explico un poquito más, es piernas, golpes, rodillas, hay diferentes modalidades, en una de ellas está el light contact, el full contact, ¿cómo se llama? K1, formas musicales, que es más como para niños, que ahí van iniciando. ¿Desde qué edades, por ejemplo, José Daniel? Desde los cuatro años. ¿Desde los cuatro años ya los niños pueden ir a cualquiera de esas disciplinas, o específicamente a esa que me estás diciendo? A cualquiera, no hay edad, de verdad que ya depende de qué disciplina se le haga mejor al niño, porque hay niños que son muy buenos en la lucha, y se les da más que las patadas y los golpes, o viceversa, hay niños que son más como para moverse, y se les da, te das cuenta cuando un niño se le da muy bien, pero eso no quiere decir que los que no se les dé, no puedan. No puedan desarrollarlo, ¿no? Así es, como dice Bruce Lee, no le temo al que sabe mil cosas, sino como al que sabe solo una, y cuando llegas a ser tan constante, bueno, y ese es un valor muy importante que te da los deportes de contacto, principalmente porque siempre hay uno que lo está haciendo mejor que tú, siempre hay uno que está arriba de ti, y tú lo quieres alcanzar y vas superando, superando, superando. Una competencia sana. Ajá, pero la única manera en la que lo puedes llegar a lograr es ser constante. Puedes ser muy dotado de talento, pues, te puede dar muy fácil las cosas, pero si no eres constante y no tienes la disciplina para hacer todos los días y mejorar todos los días, de nada va a servir. Así que al que hay que tenerle un poquito de respeto es a los constantes. Oye, José Daniel, ya acabas de mencionar algo, acabas de mencionar varias cosas importantes. De repente yo por ahí me revuelvo y me pierdo, pero poco a poco te voy preguntando. Mencionaste ahorita es la cuestión de la disciplina. Yo me imagino que para todas estas disciplinas tienes que tener una alimentación específica, ¿no? Tienes que consumir ciertas cosas y ciertas cosas no. ¿Qué tan difícil es el rollo de la alimentación cuando ya estás en un nivel un poquito intermedio, digamos? A lo mejor no muy avanzado, pero ya estás en todo este rollo. Es muy difícil. Es muy difícil porque estamos creciendo en una sociedad que te venden todo, todo, aunque no sea sano. O sea, ya prácticamente ningún alimento que tú te encuentres ahorita está libre de azúcar. Tú puedes leer en las etiquetas que traen los productos. Los sellos, todos los sellos. Es más, olvídate de los sellos. Vete al reverso y la mitad de lo que está hecho a veces dice azúcares añadidos, el pan, todo. Ya no hay nada. Galletas, dulces, refrescos, aguas naturales, todo. Tenemos una mala desinformación también de la alimentación. Y entonces, como hemos crecido demasiado, así con tantas cosas, ¿sí? Bombardeado. Bombardeado. De tantas cosas. De tanta esta mercadotecnia. Entonces, a la mente se le hace muy difícil poder cambiar hábitos. Poder lograr entender que lo saludable no es que no sepa bien, no es que no esté rico, no es que sea caro. A mí se me hace mucho más barato comer saludable que comer así mal. Oye, sí, porque eso es algo que yo he escuchado en varias personas, no solamente de la disciplina que realizas, sino que muchas personas dicen, no es que comer cosas nutritivas y saludables es más caro que comprarte una sabrita que te mata el hambre de manera rápida y barata, ¿no? Así es, o sea, es que por eso digo, estamos desinformados con los alimentos. Hay alimentos muy, muy baratos que te aportan muy buenas cantidades de nutrientes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas, bueno, las verduras, ¿qué te podría decir? Las verduras congeladas, ¿no? Mucha gente cree que las mejores verduras son las que están ahí. Frescas. En los mercados, frescas, ¿no? O sea, no quiere decir que son malas, no estoy diciendo que son malas, sino que llevan un proceso para llegar a ese lugar. Entonces, las verduras congeladas son un poco más económicas, te duran más, pero esas verduras ya llevaron un proceso también que es nada más hervirlas, selladas al vacío y congeladas, se perduran más y pues prácticamente la verdura ya no tiene contacto con manos, con camión, con otras cosas. O sea, ese es un ejemplo, ¿no? La avena, la avena muy versátil, puedes hacer pizzas, puedes hacer cuadros. Oye, hot cakes. Puedes hacer hot cakes, pan, muchas cosas, o sea, la zanahoria. Pero también por ahí he escuchado que la avena en exceso también es mala. O sea, que, o sea, no mala, sino que ya puede uno caer en comer exceso de la avena. Y como si fuera la harina. O sea, que te haría el mismo daño por los excesos. ¿Sí es verdad? Un poquito, porque también por lo mismo con la, hay, este, avenas que tú lees y dicen azúcares añadidos. Y la avena que tú debes de comprar debe decir avena 100% pura nada más o avena, no debe decir otra cosa. Y claro que sí, hasta la misma comida saludable en exceso te hace mal. O sea, una avena, todo esto que te digo te lo recomiendo y te lo platico. Porque me hace falta. Experiencia, ¿no? Porque me hace falta. No como que hayamos estudiado la nutrición, pero pues en base a lo que hemos llevado. Oye, sí, porque hay que aclarar, porque no falta por ahí el que se ofende o el que dice, oye, es que tú cómo sabes si no eres nutriólogo. Aquí José Daniel nos está contando algo basado efectivamente en algo que la experiencia le llevó a conocer, que a él le ha funcionado y también es válido, ¿no? El que quiera tener una disciplina más avanzada, a lo mejor tener un nutriólogo, tener todos los personajes que involucren a esto ya más a nivel científico, ¿no? A ese camino íbamos ya explicando y separando un poquito de lo difícil que es cambiar los hábitos alimenticios. Entonces, para un atleta que ya prácticamente está en el alto rendimiento es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque ahí entran los gramajes de cada alimentación, las calorías, los lípidos, las grasas, los carbohidratos, las proteínas, todo eso a veces estresa demasiado al atleta porque que tengo que pesar la comida y si no doy el peso y que se tenga que hacer corte y muchas cosas a veces se te hace más difícil cambiar o comer mucho mejor. Oye, y que tiene que comer además varias veces al día, como dices, ¿no? No, sí, depende de cómo sea la persona, ¿no? Lo de comer varias veces es un poco controversial, ¿no? Depende del organismo de la persona y cómo tú te hayas acoplado a tu alimentación, ¿no? O sea, yo en mi caso, yo todas las mañanas desayuno súper tarde, ¿no? Y no es como que yo ando en un desnivel de glucosa o azúcar y todas esas cosas, sino que yo ya me adapté así, ya me acostumbré. A mí me gusta salir a correr en ayunas. Entonces, siento que tengo hasta más energía y no me da más flojera, ¿no? Entonces, ya eso ya depende de cómo tú te hayas acostumbrado, cómo tu nutriólogo también te haya tomado. O tu organismo también, ¿no? Sí, porque... Lo vaya asimilando. Porque antes de tener tu asesoría nutricional cuando vas a competir, se te hace un examen profundo. Ya no es solamente el que te pesan, te toman la medida, no. Sino que ya lleva un proceso diferente, ya se usan máquinas para medir porcentaje de agua, porcentaje de músculo, densidad del ósea, densidad de... No recuerdo bien el... ¿Masa corporal y todo ese rollo? Todo ese tipo de cosas ya el nutriólogo lo lleva más a fondo. ¿Por qué? Porque vas a llevar a un límite tu cuerpo, ¿no? Yo en mi caso, fue una locura, pero sí lo llevé al límite. O sea, bajé a 61 kilos midiendo 75 kilos. O sea, llegué al 3% de grasa corporal y dije, eso ya... Fue una locura, pero me enseñó que puedo lograr lo que yo quiera mientras yo me lo proponga. O sea, si tú te enfocas y te quedas en ese lugar y no te sales de tu línea, logras lo que sea. Esa pelea la perdí, no me acoplé. El procedimiento de la adaptación del peso y del cambio de alimentación fue muy pronto. O sea, no se llevó paso a paso. Entonces, esa fue una experiencia para poder llevarla mucho mejor a la siguiente. Y ya después de eso nos dimos cuenta que los 61 kilos no son para nosotros. Sí se puede, sí se puede. Hay muchos atletas hasta mucho más altos. Pero tendrías que haberte adaptado en mucho más tiempo a ese sistema de vida. Así es. No, no al sistema de vida, sino al peso. Cuando tú haces un corte de peso muy drástico, a veces los músculos cuando se quedan sin agua empiezan a tener calambres. El músculo se funciona más con agua. Y si le quitas todo el agua para hacer el corte de peso, ya cuando subes todo deshidratado, no sé si los has visto en la UFC, que hasta les quitan la toalla. Eso es malísimo, la verdad. Pero eso es parte de la... Es como una descompensación. Sí, sí. Los corte de peso, ¿qué significa corte de peso? Eso es, por ejemplo, a mí me toca pesar en... Yo peso 70 kilos, pero voy a pelear en 65, ¿no? Ese es un margen que yo ya tengo controlado. 5 kilos, sé que los puedo sudar. Sé que no me descompensa tanto en el nivel de azúcar, en el nivel de mi cuerpo, ¿no? Entonces, muchos usan el sauna, otros usan las chamarras de nylon para sudar. Y ya pues prácticamente es tirar el agua que tiene tu cuerpo. Para que llegues a las 75. También la rehidratación para ese proceso es especial, no simplemente tomar agua de golpe. También ahí tienen sus periodos de tiempo para que puedas hidratarte con agua y luego con suero oral. No del suerito ese de colores. No, del de la Secretaría de Salud. Precisamente los... Ah, de ese. Son los buenos. Ese es el bueno. Esos son los buenos porque esos se traen sales minerales. Ah, bueno, tú los que me dices son malos son los de las marcas que venden en la farmacia. Esas están llenas de glucosa, llenas de azúcar y todo lo demás. O sea, es como que me tomaron a Coca-Cola. Sí, sí. O algún otro refresco azucarado. Ajá, exactamente. ¿No? Así. El mejor que te puedes tomar es esos de la Secretaría y los que tú te preparas agüita con... Agua mineral con limón, bicarbonato y sal. Y ya es. Bosca. También puede ser. Oye, José Daniel. Es día después de las peleas. Me imagino que ya te han preguntado esto un montón de veces, pero a lo mejor la gente que hoy te ve a través de tiempos, pues a lo mejor no te conocía. O sea, ¿cómo nace en ti la curiosidad por esta disciplina? O sea, ¿a qué edad? ¿Cómo te das cuenta? ¿Dónde lo ves? ¿Y qué es lo primero que haces para desarrollar tus cualidades en este deporte? Bueno, mi papá era maestro de karate, entonces yo cuando tenía ocho años, él me llevaba al karate. Pero de allá mi papá fallece, yo cuando tenía doce años, y entonces pues yo inicié, pues dejé el karate y las artes marciales de ese lado. Y pues prácticamente se me olvidaron, yo era un niño y ya... Entonces yo soy del municipio de Tenabo. En Tenabo me enteré que daban lucha olímpica por un profesor aquí. De allá me inscribo, veo que me gusta, veníamos a competir aquí al 20 de noviembre, al CEDAR, hacíamos campamentos los fines de semana. Nos invitaba el profesor a quedarnos en su casa, es más, nos bajamos aquí de los cocteleros, él se llevaba las maletas. Nos cambiamos y nos íbamos corriendo hasta el nuevo parque acuático, hasta ahí llegamos. Y de ahí nos cambiamos y nos íbamos al 20 de noviembre a entrenar todo el fin de semana, ¿no? Entonces también el CEDAR nos apoyaba con alimentación del fin de semana, ¿no? Nos daba un poquito ya y eso era prácticamente todo y ya nos regresábamos el domingo en la noche. De ahí surge un problema, ya sabes, no falta el mamalón que se va un día a entrenar y ya se siente que se la sabe todo. Ya se siente el canelo. En el gym, en el cross, en todos lados. En el trabajo, en la escuela. Hay uno que... Nunca falta un... En todos lados, ¿no? Llega y se va. Al día siguiente voy a la escuela y me jalan para allá y me dicen, oye, te estás esperando a una señora. Y la señora muerta en llanto, así, no te imaginas. Bueno, pues el muchacho estaba inconsciente ya creo que dos, tres días en el hospital. Entonces hubo todo un proceso de la demanda. La cuestión es que se dieron cuenta de que no precisamente fallaba un video que sacó al muchacho. Que lo cargan, lo derriban, se agarró marazos en la calle, ¿no? Quitan las luchas asociadas de ahí de Tenabo. Se pausa un ratito y me dediqué a hacer un poco de fútbol. Fútbol, la verdad que fútbol creo que es mi deporte frustrado porque me lesioné más jugando fútbol que peleando, la verdad. Casi pierdo mi vida deportiva por un partido de fútbol. ¿De fútbol? Todo el esfuerzo que hubieras hecho. Todo el esfuerzo iba a valer por un partido de fútbol. Bueno, me dedico un ratito al fútbol, pero pues de ahí lo dejo, ¿no? Regresa, mandan otro profesor, vuelvo con él allá a entrenar, se hace mi amigo hasta la fecha. Luego de ahí cierra porque pues ya no pagaban el CEDA, ya no voy a dar clase. Puso su academia en Tenabo ahí. ¿Qué pasa en los municipios? En los municipios se da un poquito más del deporte fútbol, béisbol, voleibol, básquetbol, esas cosas de todo. Entonces cuando llega un deporte de contacto precisamente en los municipios tienen esa desinformación porque pues a veces no tenemos o no conocemos más allá de… El acceso a la información. Exactamente. No, no quiere decir que sean así. Si hasta estando aquí en la ciudad capital de repente a veces no nos llega todo o al contrario nos llega exceso de información que nos satura y no nos permite como que enfocarnos en algo para conocerlo, me imagino que a lo mejor en el municipio es un poco más complicado. Casi no se da a conocer mucho ese deporte porque no se le ha dado la difusión, ¿no? Y yo sé que si se le da la difusión correcta le va a gustar a muchas personas. En ese entonces cobraban 20 pesos, mi amigo, ¿no? Pues casi nada. No lo pagaban, no les gustó, mucha indisciplina. Y le dije, oye, pues a mí sí me gustó. Me estaban enseñando artes marciales mixtas. Ahí ya dejé la lucha y me enseñó artes marciales mixtas. Le pregunto, oye, ¿dónde puedo ir a entrenar? Me recomienda hasta ahorita, hasta la fecha, nuestra academia con el profesor Estellillo, Escuela de Combate Campeche. ¿Dónde está para quedar la promoción de una vez? Ahorita estábamos entrenando, la academia está junto con el profesor Alexis en el CEDAR del siglo XXIII, en el Paralímpico. Ahí está el profesor, pueden caerle cuando gusten de 7 a 9 de la noche, todos los días de lunes a viernes. Ahí está. Y hasta la fecha sigo también prácticamente agradecido con el profe porque desde que yo llegué a la academia el profe me apoyó. Oye, ¿pero ya en ese momento te viniste a vivir para acá? No, yo viajabas tú, o sea... Todos los días. O sea, que eso es que verdaderamente te guste. Me gustó, a mí me gustó. Lo que haces y la disciplina. Me atrapó ese deporte, no sé, por... Me gustó. No era porque sea muy agresivo o porque me gusta pegar o algo así, aunque fíjate que en un tiempo que sí me agarré mucho a madre. Es que hay quien se lo busca. Tengo una mala suerte que siempre que había madras estaba yo ahí, aunque yo no lo estaba buscando. Me dice, en la Escuela de Combate Campeche... Así dice Alfredo Adame. ¿Quién no lo provoca? Llego a la academia y estaban en San Román en ese entonces. Siempre han dado pelón y llego y me apodan el Soldado Universal ese primer día. Y le digo, ¿por qué me dicen? Porque está pelón, ¿no? Y me decían que éramos soldaditos. Me gustó la academia, buena onda los chavos. Y regreso al pueblo, ¿no? Y dije, voy a regresar otra vez. Iba yo cada dos, tres días. Y hasta que un día me dice el profe, ¿y tú de dónde eres? Le decía, pues oye, tenado. Vente, ya no faltes. Vemos qué pasamos si te damos una beca con la academia. Y ya, para que vengas todos los días. Y yo me puse a pensar, ¿qué carajo voy a hacer para tener más dinero? Bueno, en ese entonces también me gustaba mucho el gimnasio. Hacía muchas pesas. Me empecé a informar sobre el entrenamiento funcional. Tomé una certificación. Y me empecé a dar clases allá en el municipio, ¿no? Le hacía yo activación física y un poquito de artes marciales para los niños. Me iba bastante bien. A la gente le gustó. Las mujeres iban. Tenía yo en una hora 20, 30 mujeres. Y les encantaba porque, pues, era muy dinámico. Era muy, muy, este, bonito, ¿no? Todas se llevaban bastante bien y se conocen, ¿no? Me quedo en la academia. Empiezo a ir y venir, ir y venir, ir y venir. Llega la pandemia. Puse un negocio de comida saludable porque, precisamente, todo el mundo me preguntaba, oye. En Tenau. En Tenau. Me preguntaba, oye, tú que vas al gimnasio, qué comes, qué puedo comer. Y tú que vas a entrenar y das clases y todo esto, ¿para qué recomendarse? Bueno, lo podemos vender, ¿no? Le viste un nicho de mercado que podías aprovechar. Esa es mentalidad de tiburón. Eso. Le seguimos con eso. Llega la pandemia. Pues, prácticamente, ya no se podía seguir atendiendo esto de la comunidad salud. Llega un momento que ya la gente se paniqueó. 2020, ¿no? 2020. Inicios del 2020. Marzo del 2020. Por ahí. Es cuando empieza lo de la pandemia. Un momento más después, me dicen, no, es que ya sabes que ya no puedo. ¿Y qué le hacemos? Ya no puedo dar clases. Me cerraron las canchas. Ya no se puede. Tampoco lo de la comida se puede. ¿Y ahora qué le hacemos? Pues, ni modo, vamos a Campeche. Y el profe le digo, este, pues, no, voy a buscar un trabajo o algo ahí. Lo que se pueda. Y empecé a dar clases en la academia, ¿no? El profe me abrió las puertas, me dejó las llaves. Y estuve viviendo tres meses en el gimnasio, ¿no? Yo daba clases, me levantaba, daba clases. Y prácticamente era desayunar, almorzar y cenar artes marciales mixtas y ejercicio. Así que, pues, si estás todos los días, vos digo, la constancia es importante. Yo cuando me di cuenta, yo ya había avanzado mucho. Porque también entrenaba con los chavos de estos de, que ya eran profesionales. Romario, estaba Dino, estaba también Ramón. Y varios chavos que hasta la fecha pelean ahorita ya como profesionales. Yo era como su sparring o el que los apoyaban en el físico. Porque siempre me ha gustado echarle go. Pues, si algo, yo cuando ya estoy aquí, o sea, ya no me voy para atrás. Ya, vamos, más adelante, más adelante, más adelante. Y ya nos enfocamos. Empezaron las competencias. Se abrieron las competencias. Y nos fuimos a la primera que fue Ciudad de México. Nos fue bastante bien el nacional. Ahí tuvimos medalla de oro. Luego fuimos a otras más y otras más. Son torneos que se realizan cada año, son anuales. No, las competencias se realizan durante todo el año. Están las estatales, están los regionales y de último están los nacionales. Antes ya habían hecho competencias estatales aquí, regionales. Simplemente que se habían pausado por lo de la pandemia. Entonces, ya una vez que se abrió, pues ya era directo ir al nacional. Nada más la cuestión era mantenerse. Es más, hasta se lanzó un torneo virtual, ¿no? Que era poner tu teléfono. O sea, te grababas haciendo sombra y de acuerdo a tu nivel y ya ellos te calificaban. Así era. Y perdí mi teléfono por eso, porque lo puse. Te salió contraproducente. Me salió porque lo puse, no tenía dónde y yo estaba ahí en la cancha. Ahí haciendo mi sombra y la pongo acá y viendo un viento y se cae y se rompe toda la pantalla. Te salió más caro. Ni competí, ni grabé y perdí un teléfono. Así que no fue mal. Llegamos. Mal año 2020. Llegamos al nacional que fue Monterrey. También fue el segundo nacional. El tercer nacional. Oye, o sea, perdón que te interrumpa, pero todos estos torneos, todos estos lugares que visitaste, ¿cómo le hacías? Me imagino que tienes que buscar el papel o que tu camisa, por ejemplo, tiene ahí algunos logotipos. Ustedes tienen que buscar sus patrocinadores o cómo se van a lugares, no sé, que pues todo cuesta. Todo es caro. Ahora, ahorita las artes marciales han crecido mucho en México, prácticamente, porque pues en Estados Unidos y otras ya se ha desarrollado un poquito más. La cuestión de las artes marciales es un poco difícil porque no tiene la difusión, entonces no hay el apoyo gubernamental, no hay el apoyo local, porque no se conoce. Entonces, cuando tú ya te empiezas a tener un nivel avanzado donde ya aprovechas, por ejemplo, las televisoras, que ya aprovechas las plataformas digitales donde ya tiene vistas, entonces en base a eso es como tu respaldo para que te digas, oye, mira, yo estoy peleando aquí, entonces busco apoyo para poder tener una preparación más adecuada, para poder ir a mis viajes. Entonces, o sea, y donde, cada quien tiene su método diferente, ¿no? En el caso mío yo voy a las empresas cercanas, ¿no? A las que son locales, pequeños comercios o algo así, y yo no pido dinero, ¿no? Les pido, por ejemplo, tienes algún producto, tienes algún servicio o algo así, o sea, de la manera más humilde, ¿no? No exigiendo porque pues estamos apenas en el camino, ¿no? Este estudio es un camino muy, muy largo que necesita de mucho apoyo. Entonces, ya cuando logro reunir una buena cantidad de productos o de cosas así, pues yo hago rifas. Y a veces hasta de mi propio trabajo, de mi dinero, yo pongo la mitad porque ni alcanza. Y hacemos rifas, que boletos de a 50 pesos, que a 100 pesos y así, pues ya saliendo, ¿no? Y a veces ni se junta, te digo, me voy a la competencia y hay que gastar 10 mil pesos, la verdad se gasta mucho. El boleto de avión, el hospedaje, la ficha de competidor, que si también no hay hotel hay que pagar la alimentación y a veces la alimentación es especial para los cortes, la rehidratación. Y si no vas solo porque muchas veces he ido solo y creo que fue un grave error porque es un riesgo y es peligroso. Vas a que te golpeen, vas a que nunca te arranque la cabeza. Entonces es todo un rollo el conseguir llegar a una competencia en cuestión económica, ¿no? Pero afortunadamente sí hay un poco, o sea, como me dices tú, sí existe el apoyo, todavía no tanto, falta. Y yo creo que sí, como dice, hay que aprovechar espacios como este para que la gente te conozca, te ubique y te ayude, ¿no? Así es, pero te digo, no hay tanta la difusión, pero si tú les llegas, les platica, les hablas, ¿cuáles son mis argumentos? Pues mira, tantas personas me ven, o sea, yo no soy un influencer de alta calidad o de alta categoría, vamos a llamarlo así. Pero mira, a mí me ven tantas personas y todas estas personas que me están viendo son gente cercana de acá. O sea, no son dos, tres personas, pero sí es un buen número local, ¿va? Entonces, ¿dónde te interesa más que la gente te compre? O sea, los de lejos no te van a comprar. Pues no. Obviamente no, pues los locales, ¿no? Entonces, si de esas 100 personas, 200 personas que me ven, 5 quizá vayan a comprar a tu local, vamos a ponerle 10. De esas 10, no sé, 5 van a comprar 2, 3 días y así vas teniendo un cliente. Y creo que es la mayor ganancia que un emprendedor o un empresario. O sea, te lo digo yo también porque soy emprendedor y tenemos diferentes cosas que vendemos. Y qué mejor que tener un cliente seguido, aunque sean pocos, aunque sean 2, 3. Esos son los que realmente... Lo mismo que en las redes sociales. Tú puedes tener millones, bueno, no millones, exagero, pero puedes tener 100,000 personas que te siguen a través de la página. Pero siempre van a ser los mismos 10 o 20, los poquitos que compartan tus videos, comenten y le digan a otras personas de ti. Lo mismo sucede con un negocio. Así que yo me imagino que es lo que es atractivo o lo que debe ser atractivo para una persona que decida apoyarte. En un viaje que yo creo que te quedaste corto, creo que te debe costar ahora un poco más, un viajecito a competir, mínimo. Yo le calculo así unos 25,000 pesos, pienso. ¿Me equivoco? Por ahí, la verdad, si vas cómodamente, o sea, si vas como debes de ir, eso te cuesta. O sea, yo en lo que me he gastado, y es muy limitado como voy, y te lo juro, me he quedado a dormir hasta en el tatami de algún gimnasio que nos han abierto las puertas para poder llegar a la competencia. O sea, nos hemos limitado en la comida, nos hemos limitado en el transporte, o sea, hemos tratado de ajustar las cosas porque precisamente no hay el apoyo, ¿no? Oye, José Daniel, y eso aquí en Campeche, y ya que te ha tocado conocer a otros competidores de diversas partes de la República, ahí la situación es diferente. Hay un poco más de apoyo. Varía un poquito. La verdad, te lo puedo decir, 50-50. Pues, sabemos que aquí, esta parte de la región sur, no se gana mucho, o no se gana muy bien, digamos, en comparación. No hay tanta industria como, por ejemplo, Monterrey. No estoy diciendo que esté mal pagado, en comparación a Monterrey, Ciudad de México, el centro del país, entonces, pues estás hablando de que las instituciones, las secretarías, y todo ese tipo de cosas, pues tienen un poquito más de ingreso, ¿no? Entonces, hay más dinero, pues hay más apoyo, ¿no? Entonces, no quiere decir que no se esté apoyando, sino que hay más preferencias, se conoce un poco de más, el número de la población es más grande, entonces, el alcance que tienen esos deportes es mucho mayor. Entonces, las academias aquí, los alumnos son de 20, 30 personas, ahí son de 50, son de 100 personas al día, ¿no? O sea, como de 20 personas por clase. Estamos hablando de que pueden haber cinco clases, dos en la mañana y tres en la tarde. Y aquí, pues, a duras penas tenemos la clase de la mañana y la clase de la tarde, ¿no? O sea, que son dos. Pero, pues, si ahí tú teniendo mayor ingreso, mayor multitud, tu academia y tú vas en representación de tu academia, pues la academia te respalda, ¿no? O sea, y aparte, las instituciones que ven, que dices, hay resultados. Que tienes buen rendimiento. Hay buen rendimiento, hay buen alcance de difusión. O sea, lo que realmente interesa a veces para tener el apoyo es que tanta gente te ve y que tanto se difunde eso que estás haciendo, ¿no? Ahí se basan en los que te apoyan, ¿no? Yo para también poder llegar, ¿qué se debe decir? Te digo, llegamos, nos dormíamos. Un día llegamos a la Ciudad de México volando y corriendo. Ya casi nos perdíamos el vuelo. Acababa de temblar ligeramente y se habían caído unas ventanas. Y en eso es que estábamos corriendo y llegamos tarde a la academia para precisamente reportarnos y decir que ya estábamos allá para que nos vayamos a la competencia. Y luego nos dicen que no, que todavía que la competencia va a ser mañana. Se había pospuesto. ¿Y dónde vamos a dormir? Le hablamos al presidente y dice, oye, pues no, no hay dónde, no tenemos recursos, no hay nada. Y pues la única manera que se pueden quedar aquí. Puta madre, pues ni pedo. Había unos moscos del tamaño de un dinosaurio así, grande. De esos de Jurassic Park. Así, de esos, no manches. Y el frío, no, estábamos en el tercer piso y las ventanas acababan de caer y ahí estábamos todos ahí sin sabantas, sin nada. Pero con toda la ilusión, con todas las ganas. Y con todo, con todo, sí, ya te imaginas, ¿no? Todo el apoyo que tenía tu familia, tus amigos, tus compañeros. No, y que además tienes que quedar bien con los que te apoyaron, con tus patrocinadores. O sea, que tienes todo eso que te anima además a sobresalir y a, ya que ya estás ahí, creo que tienes que darlo todo, ¿no? Eso me pasó cuando te dije que bajé a los 61 kilos. Dije, ya estoy aquí. Llegó un límite que te lo juro. Yo a mis compañeros le decía, ¿qué carajo va aquí? Yo ya no quiero estar aquí. Yo ya me voy. No sé qué estoy haciendo. Estoy loco. Esto no es sano. Esto no es saludable. Decía, porque yo ya estaba yo al borde del límite de que ya quería comer, de que ya quería hacer cosas. O sea, ya estaba triste que estaba lejos de mi casa. O sea, muchas cosas, ¿no? Como que te da el bajón. Sí, te da el bajón. Y dije, pero ya me apoyó mucha gente. Dije, ya hay gente que está esperando que yo vaya a esa pelea, que me quiere ver. Hay gente que me apoya. Dije, bueno, pues vamos a aguantar un poquito más. Vamos a aguantar un poquito más. Así que esa es parte importante, tener la responsabilidad de no dejar mal a las personas que te apoyan. Así que, pues, en esa es mi opinión. Sí, porque no se trata de un capricho nada más de ir a una competencia, sino que tú tenías un sueño. No tienes. Así. Porque esto continúa. No se termina. Así que ahorita, pues, ya llevamos varios nacionales. Ahorita, el año pasado gané el internacional del Mexican Open. Estuvimos, llegaron un país de, por ahí de Rusia, no me acuerdo, en Kirgistán, algo así. Estuvo Ecuador, Colombia, estuvo Guatemala. Oye, ya a nivel entonces internacional, ¿no? Ese fue mi primer internacional que fue el año pasado. Este año también vamos a participar, que va a ser el... A ver, cuéntame de ese para que la gente sepa, ahorita aprovechando igual. Bueno, el Mexican Open es un abierto internacional que hace la Federación Nacional de Kickboxing, Huaco, ¿no? Ahí invitan a todos los países que quieran participar y mientras más haya, mucho mejor. Esa competencia reúne a los niveles más avanzados que tiene cada categoría. En mi caso, yo soy de la categoría Low Kick, menos de 75 kilos. Pues puede haber de las diferentes. Así que, pues eso nos fue bastante bien porque... Y de ahí, ¿cómo seleccionan a uno, José Daniel? ¿Es de todo México va un representante o van varios de México? Del estado, ¿no? Es abierto. Ahí tú puedes, te inscribes. Te inscribes. O sea, no hay como que un pre donde seleccionan a los mejores para ir, ¿no? Sino que cada estado selecciona a su mejor competidor para que vaya. Y compita, ¿no? También para participar en esa tienes que tener un ranking, tienes que tener un cierto puntaje para que puedas entrar. Si es abierto, pero tienes que cumplir con un cierto requisito. Ah, ok, ok, ok. Una vez que ya cumplas el requisito, pues ya está. O sea, aquí nuestro camarógrafo no puede ir así nada más a competir. Puede ir a echarnos la mano. Puede ir a grabar. Podemos hacer un videoblog desde ahí, ¿verdad? Pero tendríamos que conseguir un patrocinador también nosotros para ir. Así que, pues, de verdad, les invito a que apoyen a este deporte, que me apoyen para poder... ¿Cuánto es el torneo? Eh, 22 de junio. 22 de junio. Entonces, tú ya te estás preparando para eso. Sí, ahorita ya estamos en la recuperación. Ahorita no han visto que hemos tenido mucha actividad en... Yo soy muy activo en mi Instagram y en el Facebook, en los estados y todo eso. Y tu Instagram. Estamos como José Daniel y José Daniel en Facebook e Instagram. Así en los dos. Ahí está, ahí te pueden encontrar. Entonces, ahorita es como que estás más metido en tu trabajo. Así. Dejé un ratito eso. No tanto porque esté metido en el trabajo. Me lesioné. Pues, te digo, casi pierdo mi vida deportiva por un... Por el fútbol. Por el fútbol. En el trabajo habían... Sacaron un equipo de fútbol. Me invitan a jugar. Este... Meto la pata y me vuelvo a un lado. ¿Literal? Literal me voy a... Metí a la pata. Metí la pata. Me dio tendijitis en la pata de ganso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo tres ligamentos acá. Al momento de flexionar mi rodilla, salta el ligamento. Entonces, no me permitía. Llegó un momento que se inflamó y ya no pudo correr, ya no pude brincar, nada. Pero, ¿ese tipo de lesión sí te logra recuperar con terapia? Sí, ya me recuperé. O sea, no te va a afectar en tu rendimiento. Ya me recuperé. Eso fue noviembre, diciembre y un poquito de enero. Ya después de enero ya... Y dejaste el fútbol. Dejé el fútbol y dije, jamás vuelvo a regresar al fútbol. Lo mío, lo mío. Es las artes marciales. Es el arte marcial. Me recuperé. Estuvimos yendo a terapia. Nos apoyaron con la terapia también. El CEDAR nos apoyó con la terapia. Eso les agradezco al profe Francisco. Oye, y así sinceramente, sin tintes políticos ni partidistas, porque no queremos eso ahora aquí en tiempos. Sí está mejor. ¿Tienes más apoyo ahora con esta administración en el CEDAR que con la administración anterior? Sí, hay apoyo. La verdad, tengo realmente buen apoyo ahorita. Me han apoyado con los viajes, los vuelos de ida y vuelta para las competencias. Me han apoyado económicamente algunas veces también para lo de la alimentación. Me apoyaron esta también con la rehabilitación completa de mi rodilla, porque sí fueron como 14 sesiones de terapia, ya láser y todo esto, ultrasonido, manual. Todo lo que requiere para una buena rehabilitación me recuperaron bien. Así que, pues también les hemos dado resultados. No quiere decir que nos han apoyado por ir a solicitar. De a gratis, ¿no? Sino que también hemos traído las medallas de oro, hemos traído los primeros lugares, hemos traído reconocimientos nacionales por presidentes de la federación. O sea, hay cosa que nos respalde para solicitar lo que estamos pidiendo. Oye, José Daniel, y después de toda esta travesía que has realizado a lo largo de tu vida por este sueño, ¿cómo te ves ahora en un futuro? ¿Qué sigue para... Además del torneo que viene, ¿qué sigue para ti? ¿Qué te gustaría? ¿Qué sueño tienes respecto a las artes marciales? No sé, por ejemplo, tener mi academia. No sé, tú me puedes decir ahí. Lo que sigue es la selección nacional de kickboxing. Ahorita yo ya estoy como preseleccionado nacional. O sea, ¿qué quiere decir? Que soy las fuerzas básicas de la selección nacional. ¿Qué me hace falta? Precisamente el apoyo para poder ir a la Ciudad de México y quedarme varios días y hacer pruebas allá. Ahí yo tengo que pasar una serie de pruebas. Oye, hay una edad específica. No, hay todas las edades para... Todas las edades, dependiendo de la categoría, me imagino, ¿no? Dependiendo de la categoría. Hace falta ir a Ciudad de México para poder precisamente pasar esos examen. Yo sé que los vamos a pasar y hay el nivel, ya nos lo han dicho, ya estamos fichados, ya nos conocen, ya saben quién es el ruso, ya saben quiénes son los campechanos. Así que simplemente nada más falta ir y seguirle dando. Conseguir los recursos, ¿no? También para ir. Esa es la parte por el kickboxing. Selección nacional de kickboxing por la parte de las artes marciales mixtas. Esa es tu meta. No, eso es como lo que sigue. La meta es lo que sigue. Estamos a corto plazo, ¿no? En las artes marciales mixtas nos sigue ya el quiero el debut profesional y ahí pues quiero avanzar, avanzar, avanzar. Pero realmente lo que a mí me gustaría más es ser un seleccionado nacional de kickboxing, ¿no? Porque eso ya le da un poco más de valor a un peleador de artes marciales mixtas. Ya no es como que entre el que tiene récord de diez ganadas, cinco perdidas, ¿no? Sino que ya entra un récord. Dice campeón nacional con cinco perdidas. Campeón mundial de kickboxing o seleccionado nacional. Eso ya le da un poco más de valor. Le da un plus. Se escucha más pro. No, sino que ya tiene la experiencia de lo que es las cámaras, de lo que es ya es una competencia de nivel, ¿no? Ya hay más presión, ya hay más avance. Los competidores tienen la misma hambre que tú. O sea, ellos van a lo mismo que tú. Así que imagínate, es un 50-50 y el que entrenó más y el que fue más disciplinado o el que fue más constante, ahí te vas a dar cuenta. En los deportes en contacto no hay suerte, no hay el que vaya a ganar, sino que es el que realmente es el disciplinado. El que verdaderamente se preparó. Así es. Es el que lo consigue, ¿no? Oye, José Daniel, ¿y algún miedo a algo que le tengas miedo? Dejar de hacer ejercicio, de verdad. O sea, le tengo más miedo a no hacer algo que pude haber hecho y yo vivo arrepentido. Eso es lo que realmente ahorita lo pensé bien. Vivir arrepentido de no poder haber hecho algo que yo pude y sé que puedo lograr ser un seleccionado nacional y lo tengo que hacer. Oye, ¿y cuántos años tienes además? Yo tengo 25 años. Tía, uh, tienes chance todavía de hacer muchas cosas. Así es, así que estamos en muy buena edad para continuar eso de los deportes de contacto. Profesionalmente, hay peleadores hasta de 40 años, ¿no? Pero lo recomendaba y lo saludable, digo saludable porque ahorita te voy a comentar, es 34, 35 años, te quedan 10 años y Dios quiere todavía. Te platico lo del saludable, cuando tú también, es importante, cuando uno ya pasa al nivel de competencia profesional o ya muy avanzado o al, ya pierde y cambia la esencia, al inicio tú lo haces porque te gusta, porque tienes las ganas, porque ya es este, es algo que te gusta, ¿no? ya tienes integrado en base a tu experiencia o a tu constancia, ¿no? Pero ya cuando pasas a un nivel avanzado, las presiones son diferentes. Cuando, o sea, lo escuché hace poco de un, de un, de una persona que cuando tienes hambre o cuando empiezas desde cero, lo ves como ilusión, lo ves bonito, lo ves, pero ya después de que tú tienes ya todas las cosas, tienes el apoyo, tienes este, tienes las herramientas, tienes todo para lograr hacerlo y ya realmente depende de ti y ya es compromiso. Y a veces cuando ya es por compromiso es un poco más difícil y llega a la monotonía, tienes que, realmente es para los que están locos, los que están locos, los que no están bien de la cabeza, los que están dispuestos a sacrificar tiempo, familia, dinero, de todo, ¿no? Porque, sí, porque además yo creo que con la edad la mayoría de las personas vamos adquiriendo otro tipo de responsabilidades, familia, hijos, un trabajo, porque si de repente te toca que no tengas el apoyo suficiente en cuestión económica, pues tienes que tener un sustento, un trabajo donde tienes que estar ocho horas, diez horas, de lunes a sábado y ya no, como dices tú, puedes rendir igual, ya no puedes, aunque tengas mucha pasión y muchas, mucha disciplina, pues va a llegar un momento en que empieza el sueño como que, no apagarse, pero empieza a ser más complicado. Así es, pues digo, es para los que realmente están locos, porque los que están locos no van a trabajar, ellos van a estar dedicados al cien por cien a su disciplina, ellos van a levantarse a las cinco de la mañana para entrenar hasta las siete, desayunar, comer, descansar, planear lo que tienen que hacer, ir a entrenar a las cuatro, luego terminan a las seis, de ahí descansar otro ratito y terminar la última clase de las ocho, de nueve, esa es la rutina que nosotros llevamos cuando hacemos los campamentos, entonces ya, no sé, no es, ya no tienes tiempo ni para ir a trabajar, a ganar algo, entonces ahí es cuando ya entra la gente que te apoya, la gente que te da el patrocinio, pero si no lo tienes, tienes que trabajar, tienes que ver de qué manera. ¿De algo hay que vivir? Tienes que ver de qué manera y se hace difícil, ya no es tan fácil, ya no tienes el tiempo para enfocarte en lo que realmente quieres y ahí es cuando pones en la balanza que quieres más, quiero ser un campeón del mundo y pagar todo el precio que tiene para llegar a ese camino o pues quiero tener una vida estable y simplemente ser un deportista que acumula logros, que lo llega como algo de su vida, ¿no? Ahí lo, depende de qué. Como un añadido más nada. Y qué mejor, la verdad que es muy bonito, por eso le recomiendo a los papás, lleven a sus hijos a entrenar artes marciales, la que sea, el taekwondo, el box. Y ya nos dijiste además que desde los cuatro años, ¿no? A partir de los cuatro años hay papás. Y niños y niñas también. No hay este género, la edad de cuatro en adelante. Yo les invito a que si viven cerca de Planchaca, aquí en Campeche, pueden llevar a sus hijos conmigo. Yo ahí tengo un, yo estoy dando clases en una, en un centro de desarrollo comunitario. Dilo, dilo también, específicamente en qué centro de desarrollo comunitario, pues para que la gente sepa bien y llegue ahí. Así es, los invitamos a que vayan al centro de desarrollo comunitario Planchac, que está a cargo de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, donde estamos impartiendo los talleres de artes marciales mixtas martes y jueves de cinco a seis de la tarde. Los niños que estamos trabajando desde primaria, edades de primaria, tienen que estar en primero a sexto. También tenemos activación física con las mujeres, ¿no? Así que ahí las chicas que se quieran poner súper, este, fit. Buenas. Súper fit, que haya, para que haya de todo, ¿no? Y ahí sí, no hay edad, pueden asistir lunes, miércoles y viernes de seis a siete de la noche. Y si hay participación, sí. Claro que sí, tenemos buen número, ahorita ya creció, yo inicié con cuatro niños. ¿Hace cuánto tiempo? Hace un año, menos de un año, yo inicié, ¿qué? Sí, menos de un año, ya tengo quince niños ahorita y es completamente gratis, no cobramos absolutamente nada, lo mismo con las señoras, yo empecé con tres señoras y ya tengo quince señoras también, el mismo número, así que quiere decir que les gusta y si nos quieren ver de qué estamos hechos y de qué es también, qué es lo que les está compartiendo sus hijos, nos pueden ver en las redes sociales, José Daniel y José Daniel también, Instagram, este, Facebook, ahí van a ver, van a estar repletos de información, de videos, ¿y los horarios? Te faltó decir los horarios, ¿en qué horarios estás? Bueno, yo estoy con niños, martes y jueves de cuatro a cinco, las mujeres de lunes, miércoles y viernes de seis a siete de la noche, así que, oye, pues está completamente gratis, no hay pretexto, nosotros tenemos que ir igual a ejercitar. Y qué mejor con los campeones que tienen la experiencia, ¿no?, de compartir, también he tenido certificaciones en biomecánica, he tenido reconocimiento por la Federación Nacional de Kickboxing como el aporte al desarrollo de las artes marciales y deportes de contacto, también tengo dos certificaciones por la UADA, que es la Agencia Internacional de Dopaje y Motivación Deportiva para Atletas de Alto Rendimiento, y hemos tenido también varios cursos, talleres, no solamente, se están preparando, ¿no?, no solamente es empírico, también hemos tenido preparación académica. Y ya vives aquí en Campeche, en la capital. Así es, estamos viviendo, ya trabajando aquí, yo le doy gracias. Y poco a poco, creo que conforme a tu sueño, las cosas se fueron dando, ¿no? Creo que lo importante a destacar es eso, que nunca dejaste el sueño o tu meta de lado, a pesar de que tuviste que padecerla por mucho tiempo. Creo que a final de cuentas la vida te fue llevando a ese lugar y dando otras oportunidades que te han ayudado a estar aquí, ¿no? Como el trabajo, ya vivir aquí, estar instalado, lo cual te facilita muchas cosas más. Así es, yo estoy completamente agradecido y por eso les digo, es lo mejor que pueden hacer sus papás, llevarlos a entrenar, a conocer los deportes, porque a mí me ha abierto todas las puertas que yo tengo ahorita. el lugar donde estoy, las personas que yo conozco, a los lugares que yo he ido, las experiencias que he tenido, tanto bonitas, malas, super padres, de todo, se los debo gracias a las artes marciales. Yo sin las artes marciales no hubiese, no hubiesen confiado en mí, ¿por qué? Porque demuestras que eres una persona disciplinada, responsable, con valores, que eres honesta, o sea, que vas derecho y que demuestras la constancia, que la constancia y el trabajo duro pues tienen resultados, ¿no? O sea, yo vengo de la nada, nadie me ha apoyado en el sentido de que yo no tengo un papá que me haya dado todo, mi mamá también hasta donde pudo me apoyó y siempre voy a estar agradecido con mi mamá. Yo me he forjado, me he forjado en base a los valores que me ha dado las artes marciales, en base a los valores que me ha enseñado mi profesor, mis amigos, mis experiencias con los oponentes que me han enseñado mi carácter, mis debilidades, porque ahí es donde aprendes realmente de qué estás hecho, si tienes la paciencia, si tienes el control mental, si eres disciplinado, o sea, gira en un círculo. Y ahorita que hablaste de todo eso, no sé, vino a mi mente, ¿no? De repente, a veces no te da miedo dar un mal golpe, pasa por la mente de la gente que hace artes marciales. No, porque cuando tú estás entrenando, entrenas de una cierta forma, ¿no? Lo llamamos sparring light, ¿no? O sea, ligero, no con la intención de golpear. O sea, tienes que saber pegar. Así es, no con la intención de lastimar. Nosotros entrenamos y tiramos, se ve fuerte porque estamos buscando esa técnica, mejorar esa técnica, buscar la variación, ¿no? no se trata de ir a agarrar y matarlo al compañero, ¿no? No se trata de eso. Sí, es un sparring controlado, con técnica, con explosividad, tratando de acercarnos lo más que se puede al combate real, ¿no? Que quiere decir en la jaula o en el ring. Y también es importante que tengas competencias como pelear dentro del ring. El sparring no te lo va a dar, todo eso te va a dar la técnica y te va a dar cómo mejorarlo, ¿no? Pero lo que realmente te va a dar el conocimiento y así lo voy a llamar, la madurez de combate es peleando, subiéndote a la jaula, teniendo competencias. Ahí es cuando realmente te vas a desarrollar y vas a controlar, porque no es la misma presión que tienes en un entrenamiento a una competencia que tienes a todos los jueces, tienes a todos gritándote, tienes al otro que te va a agarrar y te va a arrancar la cabeza o como sea, de verdad que he tenido fracturas, noqueador, golpes de cabeza, suturas, así que es mucha presión así la que es. Obviamente me imagino después de que termine el combate o la pelea te sometes a toda una revisión médica, ¿no? Así es, previo al combate también te checan todos los signos vitales, cómo estás de los dientes, es importante revisarte la dentadura, es importante revisarte la visión, es importante el ritmo cardíaco, o sea, todas esas cosas son muy importantes para que ya después te subas con confianza y tengas un buen desarrollo en el combate. Oye José Daniel, la verdad que me da muchísimo gusto estar platicando contigo, se nos dio la entrevista después de mucho tiempo y la verdad que como decía en un principio, te conozco de hace bastante tiempo, tenía rato que no nos veíamos, de repente yo me aloco y borro mi face y de ahí te tenía y a lo mejor por ello te perdí la pista, pero me da mucho gusto que yo desde que te conozco eres un buen chavo, que estás haciendo lo que te gusta y que te está llevando a otro nivel y que yo considero por la meta que tienes te va a llevar a lo que buscas y a cumplir ese sueño. Ojalá que este espacio entre otras cosas sirva para que la gente te conozca. Yo por mi parte haré lo mío de fragmentarlo, subirlo a las diversas redes sociales de tiempos para que eso te ayude a que la gente se motive y te patrocine o en cualquier competencia tengas todo el apoyo de ellos y de igual manera sirva para que la gente que lo ve se motive a los niños. De repente hay papás que de repente escuchamos se desesperan que porque el niño es hiperactivo, que porque a lo mejor lo llevan a cada rato a la dirección en la escuela y a lo mejor lo que necesita es algo, una actividad de esparcimiento que le lleve a desarrollar algunas habilidades que a lo mejor tiene y que pensamos nada más es que el niño es revoltoso o relajista y no, a lo mejor necesita nada más que lo canalicen. por eso qué bueno que nos comentas además que el dinero o lo económico no es un pretexto porque tú ahí tienes una ventana en el centro comunitario para que los niños se acerquen y obviamente como en su momento alguien lo hizo contigo yo no quiero pensar yo sé que tú si llegas a descubrir algún talento en un niño de los que esté a tu cargo en el entrenamiento obviamente sabrás retribuirle a la vida a través de ese niño todo lo que otros hicieron en tu apoyo y que te llevaron hasta donde estás el día de hoy te felicito un montón no sé si quieres agregar algo más ya estamos a punto de terminar nos quedan por ahí un minuto pero para que te despidas también del espacio no pues te vuelvo a agradecer amigo gracias por el espacio no hay nada mejor que compartir y que expresar las experiencias de nada sirve el conocimiento si no lo compartes es como tú dices con los niños a mí me gusta enseñarle a los niños me gusta compartirle a las señoras su actividad me gusta hacerlo con pasión con cariño como si yo lo estuviera haciendo para mí y creo que esa es la parte que les gusta que lo hago bien que lo hago con pasión que las cosas que yo hago me gusta hacerlas detalladas con cariño con ese entusiasmo y también quiero invitar a las personas que me quieran apoyar para seguir llegando a la meta a la selección nacional y no solamente para mí para representar al Estado para que sepan que hay nivel para que sepan que se puede lograr cualquier cosa que ustedes se propongan simplemente hay que enfocarse hay que tener la disciplina y de verdad les agradezco cualquiera que me quieran apoyar están en mis redes sociales lo vuelvo a repetir José Daniel y José Daniel en Instagram y Facebook así es y ahí les vamos a poner en los comentarios también los links para que te sigan muchas gracias nos vemos en la próxima les invito a que sigan el podcast de Tiempos Noticias y todas las locuras que yo comparto a través de las redes sociales porque ya les dije que lo peor que les puede suceder en esta nueva etapa de Tiempos Noticias es que me conozcan un poco más nos vemos y muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!